bien 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 ya tenemos a un franco tirador bien bien hola que tal soy Haku y ahí con un nuevo gameplay y bueno estamos en lo que es crossfire que es un juego que ya me habían recomendado que jugara, más bien me habían dicho que jugara hijo de tu madre me quiero acuchillar bien 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 oh 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 estoy en nada estoy en nada estoy en nada lo tengo que matar yo bien 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 y uy me mataron bueno vamos en los primeros lugares bien 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 un poco de suerte un poco de suerte bien 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 vamos a nivel 5 vamos en primer lugar y bueno este es un juego que ya me habían dicho que jugara bastante y apenas me hice lo que es la cuenta y todo esto bien 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 este y bueno es un juego que por por lo mientras este me ha encantado me ha encantado bastante uy no vi no vi a ese jugador y sobre todo esto estos lo que son estos modos son los que me han encantado bien 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 y uff 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 vamos en en segundo lugar ya ya nos ya nos quitaron del primer lugar y chen me acaban de acuchillar y me acaban de acuchillar y cuando te acuchillan te quitan básicamente una de las armas con las que mataste ok uff 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 y bueno ya estamos en tercer lugar ya nos bajaron bastante del lugar hay que tener cuidado uff 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 u Uy, otra vez me volvieron a acuchillar Que es algo malo de este modo de juego Que he notado mucho Que muchos se ponen a acuchillar sin siquiera Pues sí, hacer lo que es del juego Bien, 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 bien Tenemos la escopeta ya otra vez Uy, me mataron de volada Y ya se va a acabar lo que es la partida Sí, ya se acabó Y bueno, vamos a jugar otra partida de estas Y yo creo así finalizamos lo que es el gameplay Así que ahorita nos vemos en la siguiente partida Ok, bien, ya estamos en lo que es la siguiente partida Otra vez un juego de armas Que realmente es el modo que más me gusta de este juego Los otros juegos están bien Pero digamos que este es el más Interesante, el más entretenido Aguas, 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 aguas Uy, me ganó Estuve a nada de matarlo A ver si respawníamos cerca para matarlo Por aquí se andan matando Uy, me mataron a mí también Y bueno, el primer lugar Apenas está en arma nivel 2 Y chin, me dieron en la cabeza Y lo estoy haciendo bastante mal No estoy No he salido de lo que es la primera arma Uf, 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 uf Es que la primera arma sí está algo difícil de usar No hace mucho daño Uf, no lo maté yo No, rayos Esto ya se puso algo complicado Uf, quien lo mató, quien lo mató, quien lo mató Uf, no estuve a nada de matarlo Y el primer lugar está con el arma nivel 6 Uf, bien, bien, bien También la segunda arma que te dan no me gusta Siento que tiene un cargador bastante pequeñito Uf, bien Y dimos a la cabeza Vamos, una doble kill Uf, 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 uf Aguas, aguas Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Andan por aquí Uf, uy, no, no, no Es que cuando están en amarillo Todavía no reciben lo que es el daño Uy Está campeando ahí un poco Sigue campeando ahí No, creo que me mataron desde lejos Ok, ok Uf Sigo con la de nivel 2 Uy, me mató Tiene escopeta Yo creo que es el primer lugar Porque Tenía un arma bastante poderosa Y ahora sí que No he podido matar a los de aquí Me va a cuchillar Me va a cuchillar Me va a cuchillar Bien, 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 bien Bien, bien, bien Uy, me mataron Uf, estamos con un arma nivel 3 Vámonos por acá Por aquí andan Por aquí andan Bien, 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 bien Uf, uf, uf Mataron uno por ahí Uf, uf, uf Bien Uy, me acuchillaron Me bajaron de nivel Como les digo Eso es lo malo Porque hay muchos jugadores Que hacen eso En este juego Y bueno, vamos bien Uf, uf, uf Uy, sí me mató No me alcanzó A dar tiempo De De reaccionar Uf, uf Uy, me mató Con escopeta Desde cerca Uf, uf, uf Aguas, aguas Uf, me hice un poco De daño ahí Bien, bien, bien Uy Ya estaba con escopeta Nivel 7 Uf, uf, uf Aguas, aguas Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vemos uno de los lejos Bien, bien, bien Doble kit Uf, uf, uf Anda uno por acá Creo Por dentro Todavía podríamos remontar Uy Bien, eh Uf, uf, uf Anda uno por aquí Uno por acá Uy, no, no, no Me estoy cayendo Me estoy cayendo Vamos a perder tiempo Ya van a ganar Voy en Séptimo lugar Y pues bueno Apenas Tengo dos días De haber jugado esto Más bien De empezar a jugar Y uy Me mataron Por Spida Con el francotirador Uf, 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 uf Uf No, no Uy Me volvieron a matar Ya estoy en octavo Hay que tener cuidado Este Se va a boetear Bien, bien, bien Ya tenemos A un francotirador Bien, bien, bien El segundo Uy Me mataron Con lo que es La pistola Ya, ya avanzamos Bastante Y Uf Estuvo Bastante cerca Bastante cerca Vámonos Con el cuchillo Para avanzar Más rápido Y Ok Bueno Perdimos Y quedamos En séptimo lugar Pero bueno Hasta aquí Gameplay de hoy Espero que se haya gustado Ya saben Si les gusta Denle like Compartan Espero traerles Un poquito más La variedad Ahorita Con este tipo de juegos Ya descargué Otros varios Pero bueno Nos vemos Hasta la próxima Subtitulado Subtitulado